Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal yo soy Patricia Caviedes y esto es Kosukas Kukas Scrapbooking en el vídeo de hoy os voy a mostrar una serie de productos de roqueles en este caso que he pedido a la página Inlofartshop os lo voy a dejar aquí escrito y vamos a ver que podemos hacer con estos roqueles este es el primer roquel que les pedí que es un roquel con forma como de espejo barroco así muy ornamentado y me ha sorprendido muchísimo porque es que no me lo imaginaba de semejante tamaño son tres roqueles en el mismo pack el grande un poco más pequeño y el chiquitín del todo os diré que el grande mide 15 centímetros casi o sin casi, no, sin casi 15 centímetros por 11 ya veis que es un roquel muy grande el intermedio mide 9 por 6,5 aproximadamente y este ya se le ve chiquitito chiquitito yo para que veáis como queda os lo he troquelado lo he troquelado en este papel, mirad dorado, brillante puede quedar muy chulo he pensado mirad que esto lo puedo pegar sobre una cartulina blanca y se verá lo blanco y aquí puedo introducir una fotografía por ejemplo veis esta foto es de 10 por 15 yo cogería la zona de las caras más o menos así veis luego pues puede quedar muy chulo luego igual me animo lo hago y os lo enseño al final del vídeo luego el siguiente roquel maravilloso es este mirad este es un tamaño más pequeño pero para dejar un mensajito con un sellito o algo yo creo que puede quedar muy chulo me encantan a mi estos tipos de troqueles y este es muy muy chiquitín pero mirad queda perfectamente troquelado veis todos los detallitos van perfectos y aquí por ejemplo para escribir la fecha de una boda o de un evento o de una comunión y ponerlo en la portada de un libro de firmas o de un álbum puede ser muy guay así que este troquel os lo recomiendo totalmente me ha troquelado perfectamente y no he tenido ningún problema de una sola pasada y ya os digo que este material es muy muy grueso el siguiente troquel es esta mariposa que tampoco me la imaginaba yo tan tan grande mirad es enorme esta mariposa puede ir ideal en una tarjeta como protagonista de la tarjeta en en un álbum pero para darle importancia porque mirad es que mirad mi mano mirad el tamaño eh yo la he troquelado veis y mirad que bonita y además la he troquelado en dos capas una en cartón tipo vacil de este cartón básico cartulina perdón básica de esta de 220 gramos me parece que es y luego en papel vegetal o velum veis lo he pegado así para que tenga las alas así y no sé si se va a apreciar en el vídeo pero queda muy graciosa luego he cogido otra otro modelo de mariposa que es este estas son más pequeñas eh vienen unidas pero las podéis romper y separar vale pero yo de momento las voy a conservar así tienes esta que me encanta que es como de lateral está en medio lado y esta sí y he hecho lo mismo que con esta pero con otros colores las he puesto en color rosa estas sí que tienen un tamaño como más chiquitín para decorar una portada de un álbum por ejemplo tiene un tamaño más adecuado esta es que la veo enorme y mirad en rosa y con el papel vegetal me encanta como queda el efecto queda muy muy guay y esta pues igual esta de medio lado se me ha roto un poco he cortado mal sin querer el ala pero bueno para que veáis el efecto altamente recomendables estas mariposas esta sin duda esta pues depende de la idea de proyecto que tengáis porque yo os digo que es un mariposón hombre igual para cosas decorativas como para cerrar una bolsa por ejemplo y ponerla encima en modo de cierre puede quedar muy guay si depende del proyecto que queráis hacer básicamente vamos a seguir viendo que cosas tengo me pedí este troquel de ramitas tampoco pensé que fueran tan grandes vienen dos este el grandecito este y este de aquí que es más pequeñín y me encanta la forma de la rama porque es como muy moderna así con estos agujeritos no sé cómo definirlo no es la típica rama roquela de esta manera esta es la grande fijaros un tamaño así bien grandecito pero bueno esto podemos cortar y quedarnos solo con la hoja si queremos y luego esta pequeña que sí que esta ya tiene un tamaño más manejable para usarla con flores y por cierto para que veáis lo bonito que queda esto con una flor tengo estas de goma eva estas rosas de goma eva que mirad le pones esto así por debajo y ya te cambia absolutamente la flor otra idea que se me ocurre hacer con estos troqueles es que puestos así puesto así y así por detrás por ejemplo así puede ser perfectamente un árbol esto puede ser un árbol luego aquí le pondré una valla que es otro troquel que he recibido y veis esto perfectamente es un árbol un árbol moderno y una valla por debajo la valla es esta la valla es esta de aquí tiene una medida para que os hagáis a la idea de 9 centímetros de ancho por 4 centímetros de algo lo bueno es que podemos empalmar así y hacer la largura que quedamos porque tiene una forma muy básica unas líneas muy sencillas y creo que es bastante versátil la valla venía junto a otro troquel que era una ventana esto venía así unido por aquí la valla y la ventana la ventana está muy guay tiene esto muy con mucha filigrana y he hecho una muestra también para que la veáis aquí la tenéis roquelada se ha troquelado muy muy bien yo le he pegado por detrás esta escena y además por aquí esta pespunteada para doblarlo y poder cerrarla si queréis la podemos cerrar con una cuerdecita un lacito y luego que se abra y sorpresa o dejarla así y pegarla sobre algo pegarla sobre sobre un papel de scrap o una tarpa se puede hacer una tarjetita y yo me la compré pensando en que igual me podía servir para hacer alguna casita algún álbum con forma de casita y poder usar esto como ventana eso sí tiene que ser un álbum bastante grande porque la ventana mide 7 centímetros y medio de alto por con esto cerrado por 5 centímetros y medio vale tiene que ser no puede ser un mini álbum tiene que ser un álbum un poco más grande pues este es otro conjunto al que le doy deditos arriba porque me ha gustado mucho y no he tenido ninguna dificultad que es lo que más miedo me da cuando tienen el dibujo muy muy enrevesado muy enrincado a veces es difícil sacarlo pero no he tenido problemas y os digo que todos los troqueles que os enseño hoy simplemente les he dado una única pasada y os he dejado para el final la joya de la corona nunca mejor dicho es una corona una guirnalda como de ramitas me encanta pues para poner un nombre en el centro esto incluso luego podemos hacerla y recortarla y mirad me parece súper bonita tiene un tamaño muy guay para cualquier portada y yo he hecho una tarjetita con ella he hecho esta tarjetita pues por ejemplo para escribir algo la he pegado mirad la guirnalda está pegada sobre el papel este graph mirad qué bonita queda luego aquí si queremos podríamos poner ramas en volumen incluso cubrirla con flores vamos un sinfín de posibilidades no está yo he hecho este letrerito que es el último troquel que os voy a enseñar que son estas letras que mirad qué chulas quedan y tienen un tamaño considerable yo las he partido las podemos separar todas vale pero bueno yo prefiero para conservarlas mejor pues dejarlas así unidas es un alfabeto mirad es este ahora es un abecedario que mide la letra dos centímetros y medio por por dos centímetros y medio son bastante grandes pero bueno por ejemplo la P la P mide más mide tres centímetros y medio porque es más ancha en fin estas miden pues eso para hacer el letrero tres centímetros y medio de alto y luego de ancho pues para hacer esto ocho centímetros veis son grandes porque generalmente los alfabetos suelen ser muy pequeñitas pero estas son bien grandes y tienen esta filigrana mirad que bonitas a ver vienen además con esta filigrana que me gusta mucho como queda se separa muy bien también y nada más bueno estas son las propuestas que os traía esto lo podemos poner fijaros así de pies como para una boda lo podéis utilizar como ponéis aquí en vez de love un número grande y puede ser el número de cada mesa no sé un montón de ideas aquí la imaginación al poder y nada más que no me quiero enrollar más que que ya me despido ah por cierto sí que me voy a enrollar más si queréis darle un toque pues mirad esta mariposa aquí también tendría su puntito y ya os digo y está grande pues si no ponemos el love pues también ponemos una mariposa así grande veis bueno en fin que sí que ya no me enrollo más que no quiero que este vídeo sea excesivamente largo simplemente quería enseñaros estos troqueles y las posibilidades que nos ofrecen y y nada más que yo ya me despido eso que me dejo lo más importante y es que tengo un código de descuento del 15% si os animáis a hacer vuestro pedido que sepáis eso que os dejo aquí un código de descuento vamos a repetir esta parte y nada más yo ya me despido por hoy espero que os haya gustado estos troqueles de ilofart shop y me dejo lo más importante es que tengo un código de descuento por si os interesa adquirir alguno de estos troqueles deciros que tienen un precio muy muy bueno y que se os quedará muchísimo más barato con el 15% de descuento que os hacen si metéis este código a la hora de hacer vuestro pedido os mando un fuerte beso para todos y todas besucos cucos nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!